Dice María, dice Tomás Viendo la selección de todas las canciones cubanas que teníamos para escoger, esa canción me llamó mucho la atención. Es una canción de Peo y el Afrocán, y era un ritmo de esos muy cubanos. Los músicos cubanos de ahora nunca olviden, pero nunca olviden al Caño, nunca olviden al Senio, porque ahí está la fuente de nosotros. Y mañana, si quieren, yo no me olviden. Yo no sabía ni cómo se bailaba en Mozambique. A mí me enseñó Alain Pérez en el estudio, cuando estábamos grabando, ya oficialmente todos los instrumentos y todo, fue que me enseñó cómo se bailaba. Después fui cogiendo confianza porque para el video me fui preparando, di clasico con Rockland. Da la casualidad que ahora se cumplen también los 60 años de la creación de Mozambique, entonces fue como que cósmico. No sé, se unieron las estrellas y aquí estamos haciendo una versión de homenaje a Mozambique. Y creo que es genial porque muchos jóvenes van a poder darse cuenta de la riqueza de Mozambique en sí. Pero nada, fue un proceso lindísimo y cómo salir de mi zona de confort, porque creo que fue también eso. Yo me sentía muy cómoda en cosas más tranquilas, pero ponerme en una canción tan bailable y cómo llevarla también que me identificara con mi estilo. Entonces fue una fusión interesante entre ese pop con cosas cubanas y creo que se logró muy bien y es una de mis canciones preferidas. Dice María, Dice Tomasa, Dice Inés, María Garagol, María Garagol.